Música Los gobiernos federal y estatal deben preocuparse por políticas ambientales de primer nivel, destacó Arturo Guzmán, candidato al Senado por el Partido Verde Ecologista, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra el 5 de junio. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que es el día de mañana, bueno pues el Partido Verde lamenta mucho lo que viene ocurriendo con los recursos naturales, incendios muy fuertes, incendios intensos. El partido lamentó que hasta ahora no se hayan tomado las medidas pertinentes para evitar la contaminación en sus diversas facetas. Nosotros levantamos la voz, hacemos un exhorto y exigimos a la vez a las autoridades federales y estatales que las políticas ambientales ya sean políticas de primer nivel y no de segundo. Militantes del Verde Ecologista destacaron que han encaminado acciones para revertir la situación ambiental que impera en Michoacán. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV. Música 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 Música